Bienvenidos a Economics y muchas gracias por vuestra atención. Vamos a hablar de algo que es muy preocupante para los países de Latinoamérica. Nueva revisión a la baja de las estimaciones de crecimiento para Latinoamérica. No solamente nueva revisión a la baja por parte del consenso que recopila Focus Economics, sino también revisión al alza de las estimaciones de inflación. ¿Por qué es esto muy peligroso? Latinoamérica se encamina a una década muy difícil. El avance del populismo, el aumento de los desequilibrios fiscales y monetarios y la pérdida de competitividad en un entorno en el que el mundo ya ha salido de manera claramente fortalecida desde lo que es la crisis del COVID-19, deja un panorama muy complicado para Latinoamérica. Vamos a ver algunos datos. Miren, el crecimiento de Latinoamérica se va a quedar en el año 2022 y también en el 2023 y 2024 muy por debajo de lo que sería crecimiento de países emergentes. Pero ojo, gran revisión a la baja de las estimaciones de crecimiento de Argentina que ahora ya está en negativo. Además, con un nivel de inflación superior al 100%. Esto es el empobrecimiento generalizado. Y lo preocupante, lo preocupante es que en Colombia, en Chile y en países que tienen un enorme potencial, se estén copiando las políticas que han llevado a cabo en Argentina. Muy peligroso también, ¿por qué? Por Brasil. En Brasil, las expectativas de crecimiento se quedan en prácticamente nada. Se quedan en prácticamente nada con un avance de las materias primas, con todas las capacidades que tiene la economía brasileña. Muy preocupante, además, ese aumento de las estimaciones de inflación. Y, por supuesto, ¿quiénes están como líderes de la inflación? Son líderes Argentina y Venezuela, los de imprimir dinero para el pueblo. Que todavía haya alguien que diga, qué buena idea, vamos a copiar esas políticas, me parece sinceramente alucinante. Que alguien piense que implementando lo que se ha hecho en Argentina o en Venezuela, en otro país, porque lo haga otra persona, va a salir bien, claramente está equivocado. Vamos al siguiente gráfico, que también es importante. El siguiente gráfico nos muestra, gracias a JP Morgan, la ralentización del sector manufacturero, que ya está pesando en las estimaciones de crecimiento global. El sector manufacturero está en contracción en los países desarrollados, pero, ojo, el sector servicios está en expansión. Por lo tanto, no se percibe el riesgo de una crisis, pero sí ralentización. Ralentización que, además, como podéis ver, se ha acelerado en la última parte con unas expectativas de empeoramiento en general de ese sector manufacturero. Vivimos un mundo en dos sentidos. Por un lado, el sector servicios, todo lo que tiene que ver con el turismo, hostelería, etc., está funcionando francamente bien. Manufacturero, todo lo que tiene que ver con construcción, industria, etc., bastante mal. Lo seguiremos analizando en los próximos meses. Vamos al siguiente gráfico, que siempre comentamos. Y, oh, sorpresa. La política energética de la Unión Europea, otro de los temas de los que hablamos con mucha regularidad. La política energética de la Unión Europea nos ha llevado a, primero, ese susto que hemos tenido con la dependencia del gas de Rusia. La Unión Europea ha, bueno, ha evitado una recesión, una gran crisis, porque hemos tenido un invierno mucho más suave de lo esperado y, por lo tanto, la demanda eléctrica ha sido menor. Pero interesante ver cómo Alemania, que decidió cerrar las nucleares, se ha convertido en un gigantesco consumidor de carbón. Ojo, es que es un error tan grande el llevar a cabo una transición energética que está a espaldas de la industria, a espaldas de la realidad del sector energético, que lo que termina pasando es que los políticos que deciden cargársela nuclear, como ha ocurrido en Alemania, no solamente continúan dependiendo del gas ruso, ojo, sino que dependen mucho más del carbón. Menudo éxito.